¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar! ¡Wow, wow! A 25 cosas que no sabías En 5 minutos Amigo, vamos para allá Parte 166 Hay ganitas, vamos a ver La verdad, este tío yo creo que ya lo ha enseñado Esprestv en alguno de los 165 Episodios anteriores, pero bueno O al menos yo lo he visto en algún lado, que es el hombre Con más pelo del mundo, ojalá fuera yo ¿Qué quieres que te diga? Esto es una mierda Del Rust, parece, o del Ark Este es el payaso del McDonald Ronald McDonald, que me da miedo Literalmente, tengo miedo Esto es un perro normal, esto es Un Red Tattoo Inc ¿Cómo? Bueno, vamos a verlo 25 cosas que no sabías en 5 minutos Vamos para allá, por favor, porque madre mía ¡Ah, es una albóndiga! Literalmente parece la mierda del Rust O la mierda del Ark, es que no sé cuál es Albóndiga de carne de mamut ¿Qué cojones? ¿Por qué la gente sabe cómo es la carne del mamut? Si nunca hemos visto un mamut ¿Pero posible? La empresa de alimentos Bao usó la secuencia de ADN de este animal extinto Para recrear la forma, textura y el sabor de su carne Por ejemplo Vamos, que estoy alimentado, ¿no? Es lo que me quieres decir Tengo un cuerno de mamut Y te lo meto por el Este es un árbol líquido Un proyecto que ayuda a Un árbol líquido Este líquido verde está lleno de millones de algas microscópicas Que limpian el aire Mediante la fotosíntesis A ver, lo de limpiar el aire Me acuerdo hace unos años que La gente decía Se está quemando el Amazonas El pulmón de la tierra Bueno, lamento comunicarte Lamento comunicarte que no es así Creo que el 70 o el 80% del oxígeno de la tierra Viene de los océanos, ¿vale? No viene de los árboles ni de las plantas Como la gran mayoría de la gente piensa Viene de los océanos Es verdad que si se quema pues todo el Amazonas Pues más que preocuparnos porque vamos a tener menos oxígeno en la tierra Nos deberíamos preocupar por la cantidad de fauna y de animales Que va a morir en lo que viene siendo en el Amazonas Más que el tema del oxígeno, pero bueno Pensados para los lugares en donde no hay mucha vegetación Como en las grandes ciudades Las microalgas limpian el equivalente a dos árboles de 10 años No es una mala idea, pero ¿Qué necesidad? Bueno, está mal, ¿no? En Estados Unidos es común que las personas se casen consigo mismas ¿Cómo? Esto es llamado sologamia Sologamia Literalmente El que se mata pajas Vamos, no me jodas, tío ¿Quién es sologamo de aquí, chicos? ¿Quién es? Del chat, los comentarios Sologaming Yo soy sologaming, amigos No sologamo No es del todo legal Pero a las personas lo hacen de todas formas Yo flipo, tío Unas hacen ceremonias y se regalan a sí mismas anillos de compromiso Hostia, es un poco triste esto, ¿no? Nos han invitado a la boda ¿A la boda de quién? De Carmelo ¿Carmelo? ¿Con quién se casa? Con nadie Es su boda Es sologamo Ah Ya es lo que faltaron Esquizofrenia, literal Mischief Lo hizo de nuevo Mischief En esta ocasión sacaron a la venta unas zapatillas que puedes usar en ambos sentidos Nah, espectacular Yo ya, yo ya Esto hace gracia Hostia, Auronplay Del año 57 a.C. ¿no? Aproximadamente ¿Qué lado usarías más? Yo usaría el lado de... Un popular opinion No me gusta Las chanclas No me gustan O chancletas O como queráis llamarlo No me gustan Prefiero ir en zapatillas O en deportivas O en tenis No sé cómo llamarlo Te lo juro, ¿eh? O sea, os lo prometo No puedo De hecho A la playa Esto ya es un poco más hardcore Pero a la playa Me gusta más ir En zapatillas Que en chanclas ¿Vale? Parte número uno Eh... Así No te quemas el pie Más o menos El camino Del apartamento a la playa Si es mucho Incluso puedes Tienes que coger el coche Es mejor con zapatillas Que con chanclas Y la vuelta Es mejor con zapatillas Que con chanclas Punto Ya está Yo normalmente lo que hago Es llevarme las zapatillas Y luego Cuando llego ya Y me tengo que sentar Planto la sombrilla No sé qué Ahí ya cojo mis Chanclas Y me quito las zapatillas Y me pongo las chanclas Eso es lo que hago yo de normal Pero bueno ¿Vale? Luego ya Es verdad que las zapatillas Se llenan de arena Se llenan de arena Pero es que a mí La textura De la arena Con mis pies Es que no puedo O sea, te lo juro Es que no puedo Es algo superior a mí Te lo juro No puedo O sea, a ver Lo aguanto, ¿no? Pero es como Uff, qué asco Y sobre todo Cuando te acabas de mojar O sea, para mí Bañarme en el mar Está guapo O sea, las olas Me encantan Cuando hay Sobre todo cuando hay bandera amarilla Tío, yo me lo paso de puta madre Con la ola Es como Dios mío Ojalá me mate, ¿no? Ojalá me muera ¿Te imaginas? Pero Lo que es salir Salir de la playa Del mar Y llenarte de puta arena Te quieres sentar En la En la En la toalla ¡Ah! Se te llena toda arena Tienes que esperar media hora Que se seque Para quitártela Los pies Bueno, y te pueden imaginar Es que es horrible Te lo juro Sí, soy de Madrid ¿Qué es lo que hay? Esta es la fuerza De un caballo Soy de Madrid Lagos o ríos Mejor que la playa Bueno Bueno No La verdad que prefiero la playa Antes que un lago Y un río También te digo La verdad es que no Piscina Mejor que playa Sí O sea, digamos En la lista En la tier list Está Piscina Playa Río Lago Y pantano Que es como más o menos Lo mismo, ¿no? O sea, el pantano Amigo Eso Es que ni con un palo Me meto ya Ahí te lo digo Míralo arrastrar A 18 hombres Como si nada Dios, el Mootsdale, ¿no? Madre mía Este es el molde Que usaban Para hacer las estatuas De Ronald McDonald's Que estaban en las bancas Hostia puta, tío De verdad No puedo ¿Qué dices? La madre que me parió Quiero ver ¿Qué dices? ¿El puto molde De Ronald McDonald's? Me pego un tiro Literalmente me pego un tiro Es que estaban En las bancas De los restaurantes Literalmente me pego un tiro La polla, chaval La Lid Patel Nació con una condición Extremadamente rara Llamada Hipertricosis También conocida Como síndrome Del hombre lobo Yo no pido Hipertricosis Solo pido Tricosis De verdad Con eso ya me vale De verdad Me encantaría Tener un poquito De tricosis aquí La verdad Estaría bastante guapo Chicos ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ay Dios ¿Es coña? No, no es coña La verdad ¿Cuántas personas En la historia La han sufrido? Es un canteo eso, ¿eh? Las semillas De la planta Ruelia tuberosa Explotan Cuando entran En contacto Con el agua Qué guapo, ¿no? ¿Y eso por qué? No Pero cuéntame ¿Por qué? Está guapo En verdad Es un poco palomita ¿No? Te ve la pantalla De tu teléfono Bajo el lente De un microscopio Dios Son literalmente Los colores RGB, ¿no? Red, green y blue Míralos Ahí están Qué raro, ¿no? ¿Creéis que habrá Seguramente algún animal Que verá los colores De las pantallas así Y por eso no ven nada? En plan No sé Las aerolíneas japonesas Me fuman porro, ¿no? Pero seguramente No haya algún animal En plan loco Japonesas se preocupan Por el equipaje De sus clientes Mentira Que no se engañen Que no se engañen En mi país Qué hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de puta, chicos Sí, sí Nos reímos todos Pero que no pase Con las nuestras, la verdad Os conté Bueno, mis padres Me regalaron Por... Bueno, perdón Los reyes magos Me regalaron por Navidad Una maleta nueva Una maleta nueva Que, pues, debe ser Como la típica maleta estándar Que tiene todo el puto mundo Porque... Bueno, yo no me gusta Facturar nunca, ¿vale? Pero cuando... Bueno, si facturo Es porque a lo mejor Llego tarde a la cola Digamos de la gente Que no factura Y me dicen que ya Está todo el avión Petado y lleno Por lo tanto Tengo que facturarlo Y lo facturan gratis Y ya está Bueno, total Paso eso Llegué el último Y tuve que facturar Mi maleta Me cago en mi puta madre Para encontrar mi maleta Porque era nueva No le puse nada Ningún lacito Ningún, yo que sé Un Pikachu O algo así Para saber que es Mi puta maleta Bueno, pues Me equivoqué Con cinco personas Literalmente Porque todos tenían La puta misma maleta Una maleta negra Pero literalmente negra Cuadrada Tamaño estándar Y de la marca No sé qué marca es Pero es una súper marca Súper conocida Que tiene todo el mundo La verdad ¡Joder, loco! Hasta que... Tuve que abrirla, ¿eh? Tuve que abrirla Con una persona Y yo El tío no se vea Ni hablar español Y yo ¡Cuid a minu! No sé qué Y ya está Tuve que hacer eso Porque si no Te lo juro que La perdía Samsonite No, no No era Samsonite Era otra No sé, otra O sí es Samsonite No sé American American Twister Turister Puede ser esa American Twister O Samsonite Una de las dos Pero son las dos marcas Creo que más se venden De todas Es el molde de plástico Que usan Para las prótesis capilares Sobre él Colocan el pelo falso Y lo pegan A la cabeza Con un adhesivo Joder ¿Por qué se ha convertido En algo tan personal Esto de 25 cosas? ¿Lo hacéis a posta? ¿Lo estáis haciendo a posta? Es lo que me estáis Quieres decir, ¿no? ¿Eh, cabrones? ¿Lo hacéis a posta? Yo sé que sí, cabrones Cuando llegas a Nueva Zelanda No se te permite Bajar del avión Hasta que la sobrecargo Rocíe en insecticida En tu equipaje ¿Qué dices? Hostia, tiene que dar Un puto mal rollo Pero puto mal rollo ¿Australia, Nueva Zelanda Y tal? Holy shit Mamá mía ¿Cómo Pablo Rochat Trolea a las personas Con pegatinas Que parecen AirPods? Literalmente yo Literalmente yo tengo un tic Podría verme rata Y todo lo que queráis, ¿vale? Pero una vez Una vieja me dijo Si tiras el dinero El dinero no te va a volver a ti Y yo dije Hostia Joder Y si por alguna razón Esa vieja tiene razón A veces se me cae Dos céntimos Del monedero Se me cae al suelo Y solamente Por lo que dijo esa vieja Tengo que cogerlo Literalmente Tengo que cogerlo Porque a lo mejor Lo he tirado sin querer Pero para el mundo Eso es tirar el dinero Y es como No me jodas No me jodas Y a lo mejor Tengo que cogerlo Aunque me suda la polla Esos dos céntimos Pero tengo que cogerlo Por hacer solamente La de no buguear El interespacio ¿Entiendes? Yo que sé Bexban crea tatuajes Que cambian su forma Con el movimiento del cuerpo Más feo Mira lo que pasa Cuando estiran la pierna O el brazo Ese está más guapo Ese está guapo también Me tengo que hacer un tatuaje La verdad chicos No sé si la gente lo sabe Pero pronto Pronto No os preocupéis El trabajo de estas tres Primero la mudanza ¿Vale? Primero la mudanza Y luego El tatuaje Border Collies Es esparcir semillas Sobre el suelo De los bosques chilenos Destruidos por el fuego Anda Mira como caen Mientras corren Muy buena idea Honestamente La verdad Muy buena idea Cada uno distribuye 9 kilos de semillas En un área De más de 20 kilómetros Pero si por ejemplo Si aquí caen 10 semillas No crecen 10 árboles ¿Verdad? O si crecen 10 árboles Lo que pasa es que Luego se matan Entre unos a otros ¿No? ¿O cómo coño lo hacen? Es como el Minecraft Que se juntan Todas las semillas Y crece uno grande No lo sé No tengo ni puta idea No sé cómo funcionan La verdad O sea No de todas las semillas Crece un árbol ¿No? Es lo que me estáis diciendo Tienen una probabilidad De juntarse las raíces ¿Has visto? No he dicho ninguna tontería Hacer un Battle Royale Yo creo que No todas llegan a germinar Es posible que sea eso Sí, es posible ¡Wow! El bolso de Georgina Ah, entonces no Georgina Si no es más de 300.000 euros No lo compra Así es como nacen Los camaleones Hostia ¡Qué guapo, chaval! Un inicio un poco duro Vamos A la madre la suda la polla También te digo Ah, se ha caído Bueno Para madre está cagando Literal, ¿eh? Un kecleon, ¿eh? Literal Muy mono, ¿eh? La verdad es como un gecko pequeño ¿No? Bueno, un gecko es un Un Me sale más el nombre del Pokémon Que el del Un camaleón Me salía quecleon, tío Otro trabajo que perdemos Contra los robots Ya pueden poner pestañas falsas ¿Para qué quiero? ¿Soy el único que piensa Que las pestañas Artificiales Eh... ¿Son una mierda? O sea Quedan mal, tío Quedan mal, de verdad, ¿eh? No me gustan nada Pero nada Cero, tío Te lo juro, ¿eh? Muy... No sé, no me mola nada Las uñas artificiales A mí sí me gustan La verdad Me parecen sexys Pero las Pestañas, tío Es que no Al igual que Las cejas muy, muy retocadas A mí tampoco me gustan mucho Pero bueno Eso es algo ya En verdad No sé si lo sabéis Pero las chicas y los chicos Que se hacen las cejas O las pestañas Lo hacen por ellos mismos No para que la gente A ver lo que piensen, ¿no? Pero a mí no me gusta mucho La verdad El ano depilado El ano depilado, chicos Eso tiene... Tiene sentido eso Ya lo sabrás Cuando seas mayor, Adri Hines sacó al mercado Tinta roja para tatuar Vienen los mismos sobrecitos Que la catsup Hostia, tío Es horrible Es horrible Un tatuaje rojo Mira a estas dos hormigas Jalar una cucaracha Por las antenas ¿Cómo jalar? ¿Qué es jalar? ¿Comer? Pueden cargar de 10 a 50 veces Su peso corporal Ah, están tirando de ella ¡Una polla! Mira ¿Qué dices? ¡Qué barbaridad! Eso, ¿no? ¿Qué o a quiénes crees Que pertenezca a este esqueleto? A un suscriptor de Folabor, Libes Literal, chicos Mirad Soy vosotros, amigos Míralo Estáis Haciendo cara de miniatura Y... Y gritando ¡Team Lexi! Tal, no sé qué Literal Hostia Es fake, por supuesto Estos son los huesos Ah, no Un primate Con los brazos muy largos Holy shit Soy vosotros, literal Era un mono Así es como se ve El interior de la boca De un tiburón tigre Dios, mi puta Peor pesadilla, loco No es lo que pensabas, ¿verdad? Lo bueno es que la escupió Y no se hizo daño What the fuck Así es como hacen Los guantes de los astronautas Son hechos a la medida ¿Ah, sí? Para esto son las líneas Detrás de los círculos En las tapas De los vasos desechables Nunca lo supe esto, ¿eh? Soy yo Me acabo de enterar De que esos circulitos Es lo que diferencia Una bebida Pepsi cero A otra que es Pepsi normal Sí, sí, mira Cola Diet cola, ¿no? Hola Estoy flipando, la verdad Siempre me pregunté ¿Por qué cojones Saben cuál es la cero Y cuál no es la cero? Es que no lo entiendo ¿Por qué? O sea, de mis amigos Yo quiero una Coca-Cola normal Yo 3-0 Una normal Una cerveza Y un Sprite Y vienen con las Coca-Colas Y dicen Aquí la cero ¿Cómo lo sabes? ¿La has probado? ¿Cómo lo sabes? No entiendo No entiendo Se diferencia mucho Se diferencia si lo pruebas Y tampoco demasiado La verdad O sea, yo ahora mismo Bebo Coca-Cola cero Básicamente porque Si me bebo toda la Coca-Cola normal O sea, si toda la cero Que me bebo en mi vida Se traspasa a normal Estoy convencido de que Lo mismo Peso Sin exagerarte 5 kilos más Sin exagerarte Y estaría Más insano ¿No? Más mal Tendría diabetes ya La verdad que sí Nos vemos a la próxima La Coca-Cola cero Azúcar sabe a agua La Coca-Cola cero A mí El sabor Me parece Que está muy rico La verdad A mí me gusta la Coca-Cola cero Me parece No sé Me mola ¿Qué quieres que te diga? Bueno, lo he vuelto a hacer chicos De un video de 6 minutos 18 Lo siento Gente de gritos